¿Qué tal mi gente? En nuestro segmento de hoy estaremos ampliando un poco más sobre la siembra de la semilla y estaremos conversando sobre las ventajas y desventajas en cuanto a la distancia de la misma. Iniciamos con una pregunta bastante interesante y es la que todo el mundo se hace. ¿A qué distancia debo sembrar mi semilla? En este ejemplo pueden apreciar una distancia de siembra de 50 centímetros aproximadamente entre plantas, lo cual representa una distancia larga. La ventaja de sembrar en largas distancias es que nuestro cultivo tendrá un óptimo y mejor rendimiento en cuanto a su desarrollo. Lo otro es que podremos obtener en un 90% promedios de fruta que oscilen entre 2 a 3 kilogramos por unidad de fruta. La única desventaja que tiene este sistema de siembra es que el promedio de siembra por hectárea estará oscilando en unas 30.000 plantas y se pierde muchísimo producto al momento de su aplicación por aspersión foliar. En este ejemplo podemos apreciar una distancia a 30 centímetros entre plantas, lo cual representa una siembra intermedia. Dentro de las ventajas que tenemos en sembrar distancias intermedias, podemos mencionar que la capacidad o densidad de siembra por hectárea puede oscilar entre 50.000 a 60.000 plantas. Lo otro es que existe un mejor aprovechamiento de los productos al momento de su aplicación, ya que las plantas se encuentran más cercanas unas entre otras. En cuanto a las desventajas podemos mencionarles que los calibres que estaremos obteniendo al momento de la cosecha pueden oscilar entre 1.5 a 2.5 kilogramos por unidad de fruta. Lo otro es que se necesita un plan de nutrición suficientemente riguroso para evitar un desarrollo vegetativo en cuanto a follaje. En este ejemplo podemos apreciar una distancia de siembra a 18 centímetros entre plantas, lo cual es una siembra corta. En cuanto a las ventajas para este tipo de siembra en cortas distancias, es que tendremos una densidad de siembra alrededor de 70.000 a 80.000 plantas por hectárea y existe un 100% de aprovechamiento de los productos al momento de su aplicación. En cuanto a su desventaja, y creo que es la única, el promedio del rendimiento de fruta podría oscilar entre 1 a 1.5 kilogramos por unidad de fruta. ¿Qué quiere decir? Que si no mantenemos un plan de nutrición sumamente riguroso, podemos estar obteniendo pérdidas significativas. Si te gustó el contenido de este video, compártelo y no te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube como Capitán Piña Panamá. Te lo dice Capitán Piña.